Hola, niños y niñas. Soy el profesor Carlos Alberto Hernández y laboro en el Centro Regional de Formación Permanente del Litoral Atlántico, ubicado en la ciudad de Tela, Atlántida. Les doy la bienvenida a todos y a todas a este espacio de aprendizaje artístico. Espero estén tomando todas las medidas para cuidar de su salud. En esta ocasión, en el marco del proyecto Te Queremos Estudiando en Casa, dentro del bloque de música vamos a tocar un contenido de ciencias sociales muy importante para la convivencia con los demás. Hablaremos de una cultura de paz. Y como actividad artística vamos a cantar una canción que yo mismo escribí para compartir con ustedes. Les invito a estar conmigo y a participar de esta entretenida clase. Para iniciar, quiero preguntarles cómo están. Espero que muy bien. En la familia, ayudándose con unos a otros, apoyándose y también teniendo momentos para compartir y para divertirse. Se han fijado que a pesar de que respetamos y queremos mucho a nuestros familiares, siempre hay momentos en que las cosas se ponen un poco tensas y en ocasiones hay discusiones al interno de las familias. ¿A cuántos de ustedes les gusta discutir con su papá, con su mamá, o con un hermano, o con una hermana? A ninguno, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hay discusiones fuertes en casa? En algunos momentos hay gritos y en ocasiones hay golpes físicos. Eso se conoce como violencia. ¿A cuánto les gustaría vivir en paz? Creo que a todos nos agrada y ansiamos vivir en paz. Ese es un anhelo y ha sido un anhelo de la humanidad. Siempre. ¿Saben ustedes que existe un color y un símbolo de la paz? El color que representa la paz es el blanco. ¿Y cuál es el símbolo de la paz? Una paloma blanca. Ahora vamos, ¿qué es para ustedes la paz? Piensen en la respuesta mientras me preparo para compartir una canción que representa ese valor esencial para los seres humanos, la paz. La canción se llama Queremos la paz. Esta canción la escribí especialmente para ustedes y para esta clase. Así es que yo soy el autor. Voy a cantar la canción Queremos la paz acompañado de mi guitarra y ustedes escuchan atentamente. Hoy el mundo necesita paz, hoy Honduras necesita paz, la familia necesita paz, por la paz todos vamos a luchar. No más guerras, no más violencia, con respeto y amor a los demás. Hoy los niños pedimos la paz. Por Honduras queremos la paz, por Honduras queremos la paz. ¿Les gustó la canción Queremos la paz? Les invito ahora a que cantemos juntos. Listos. Uno, dos, tres. Hoy el mundo necesita paz, hoy Honduras necesita paz, la familia necesita paz, por la paz todos vamos a luchar. No más guerras, no más violencia, con respeto y amor a los demás. Hoy los niños pedimos la paz, por Honduras queremos la paz, por Honduras queremos la paz. Muy bien, la canción nos habla de que el mundo, de que Honduras, la sociedad, la familia y cada uno y una necesitamos la paz. A veces hay discordias en la familia, la gente no se pone de acuerdo, discuten, pelean, se agreden física y emocionalmente, unos a otros. Los países muchas veces no logran acuerdos y provocan guerras, donde mucha gente muere o salen heridos, afectando esto a todas y a todos. Para citarles algunos ejemplos. La canción también hace un llamado a no más guerras y no más violencia, y enfatiza en que con respeto y amor se puede vivir en paz. También en la canción los niños piden paz por Honduras, nuestro país, todos queremos la paz. Continuamos y definamos entonces qué es la paz. La paz es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana convivencia social. También tiene que ver con un adecuado manejo de los conflictos para no llegar a situaciones problemáticas. Las relaciones entre las personas, en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad donde vivimos, no siempre son fáciles. Y con frecuencia nos encontramos con situaciones y sentimientos contrarios a la paz. Las personas necesitamos tener paz primero con nosotros mismos, para después estar en paz con los demás, y no estar en constantes discusiones que muchas veces generan violencia. Los líderes de los países necesitan ponerse de acuerdo para no generar guerras. Continuemos y veamos algunas acciones que atentan contra la paz. Por ejemplo, cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones. Cuando no respetamos a los demás. Cuando le gritamos a alguien. Cuando agredimos físicamente a alguien. Cuando tomamos las cosas que no nos pertenecen. Cuando nos burlamos de los demás. Cuando no respetamos el pensamiento y la opinión de otros. Estas acciones, lejos de generar paz, generan violencia. Por ello es tan importante evitar tener estos comportamientos y estas conductas. Pero continuemos y veamos ahora algunas acciones que generan una cultura de paz. Por ejemplo, respetemos a los demás en la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo, ya que el respeto es la base para la sana convivencia con otras personas. Cumplamos con nuestras responsabilidades con eficiencia y en tiempo y forma. Para concluir, diremos que es necesario respetar los derechos de las demás personas. En la familia, en la escuela, en la comunidad y en todo el entorno donde vivimos. Debemos evitar la violencia con nuestras acciones. Debemos cumplir nuestras obligaciones en tiempo y en forma. De esta manera, tendremos una sana convivencia con las personas que nos rodean y estaremos fomentando una cultura de paz como nuevas generaciones, ya que solo viviendo en paz podremos desarrollar nuestra Honduras. No puedo despedirme sin recordarles en seguir las instrucciones de las autoridades para cuidar de su salud, ya que así también fomentamos la paz. No olvide lavarse las manos con agua y jabón, usar la mascarilla o cubrebocas, el uso del gel antibacterial y respetar el distanciamiento social para no contagiarse y no contagiar a otros de la COVID-19. Pero sobre todo, recuerde que lo queremos estudiando en casa. Y decimos, no más guerras, no más violencia, con respeto y amor a los demás, hoy los niños pedimos la paz, por Honduras queremos la paz, por Honduras queremos la paz. Hasta la próxima. ¡Gracias!